amigos cómo están muy 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 buen día tengan todos ustedes ahorita estamos en una emisión más en un videíto más porque ustedes me dijeron porque ustedes me estuvieron comente y comente y comente que por qué no este no hacía bien el diagis de la del mazo que porque nunca hay nada que porque esto que porque es otra cosa bueno amiguitos esta vez vamos a hacer un videíto más vamos a hacer nuevamente el vídeo del alfredo del mazo porque ustedes lo pidieron para que ustedes lo puedan ver lo pueden checar esperemos ahora si salga algo chiquito ya hemos estado en ese tequisito vamos a saludar a varios amiguitos y por ahí nos vemos cuídense mucho de chester music esto es una nueva edición vamos a estar por ahí este visitando otros tipos de lugarcitos este y nos estamos viendo esto es chester music y para allá vamos nos vemos cuídense mucho chao y Amigos, pues agarramos un Fififa Street 2 de Xbox Clásico, pues a ver, fue algo heridón y todo eso nos dieron en 10 pesos, pero vamos a ver si lo podemos reparar, ¿no? Cuídense mucho y vamos a seguirle dando. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Qué bueno, eh? ¿No ha salido nada ahora? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ahorita nos vemos. ¿Sí? 400 pesos, hasta 380. ¿Qué onda con Disney? Está chido, ¿no? Está todo lleno. Sí, está todo lleno. Está bonitito. Sí. ¿Tú dices? Todo lleno. Todo. Y ese lo llené yo de mi infancia, no lo compré. ¿A poco? Sí. ¿Ustedes de su infancia lo llenó? Sí. Todos los que tengo aquí, los que tengo en la casa, los he llenado yo, propio. ¿Qué le iba a decir? ¿Y cuánto va a pedir por ese? Está alrededor de los 2,500. ¿2,500? Ajá, sí. No, pues tengo un chico. Nomás traje poquitos. Ese no está, lo que sí está lleno. Sí, también. Ajá. Uy, está como el de la, parece el de las monografías, ¿no? Ajá, exacto. No, sí traigo algunos. Hay monitos. Sí, algunos los traigo así. Uno sí les falta, ¿eh? O sea, de los, pero de los que había, ¿eh? Planeta de los simios. Ajá, ¿cuándo los habías visto? Animales jóvenes, sí les falta. Mira, está el de la chuleta. ¿Qué era, qué, 40, qué, centavos? Sí. Sí, 40 centavos. ¿Qué no estás viendo? Me costaba el álbum. A lo mejor yo ni vivía en ese entonces. No, ¿cuántos años tienes? No, tengo poquitos. No, pues esa es la chuleta, ¿eh? Sí. La pura chuleta. Batman regresa. La pura chuleta. Sí me acuerdo de Pepsi, ¿no? Es la pura chuleta. También, ¿no? Exacto, el de fotos también. ¿Sabes cuánto? Mirá cuánto costaba. Sí. Mil baros. Sí me acuerdo yo de este, creo. ¿Sí? Sí lo llegué a ver. Está lleno ese. Ajá, el Batman regres. De pingüino. Bien bonito, o sea. ¿Venlo? Sí, es otra cosa. Definitivamente. Natural, o sea, yo traje natural, así como yo. Sácame fotos, hijo, para... Ahora sí. Sácame fotos, mamá. Ya lo somos. Ya tengo la camarita, pero ahorita lo voy a sacar en mi teléfono para mandárselos a un amigo. A ver si... Ajá. ¿Qué más hay, Tray, don? Muchos otros cosas, pero... Ajá. ¿Y ese cuánto va a pedir por el de Batman? Este... Yo me den mil setecientos. ¿Y por el otro me dijo que dos mil? Ajá, yo te doy tu lana. ¿Por el de... El de Disney, no? Ajá, yo te doy tu lana. Ay, bueno. Ay, bolsito. Ay, bolsito. Ay, bolsito. El treinta y cinco. ¿Y el boxito cuánto lo da? Mira, amigo. Te lo doy con el control. Ah, con su controlcito completo. Sí. Ok. ¿Y el de ese armadorcito? Ese dos cincuenta, pero no tiene el cargador. Este estoy pidiendo setecientos. Trae dos pilas y el cargador. Ah, ok. Pero ese sí hay que cambiarle ya lo... Está jalando, pero hay que cambiarle los carbones. Ah, ok. Sí. Ah, ok. Chécalos si quieres. Este es para acá y el otro es para acá, ¿verdad? Sí. Don, don. Hay muchos jueguitos. Tazos y tazos. ¿Qué, bolsito? ¿Ya o qué? ¿Apenas está poniendo? Ya es retarde. ¿Verdad? Sí, dame, gracias. ¿Quiere decir el arma o no? Siempre el arma a los jóvenes, gracias a Dios. ¿Verdad? Sí. Primero Dios, si no, ¿cómo? Sí. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Bueno. Señora. Ahorita nos vemos, vamos a ver qué hay. Ándale. Qué chacharita, ¿no? Los buquis. ¿Qué es un tostón, no? Sin caja. Pues sí vas a coger el balón a la caja. ¿Qué? ¿Qué dice el balón? ¿Cómo está? ¿Qué dices, mi papá? ¿Qué dices ahora? ¿Qué ha salido? ¿Nada? Nada, no. Ahorita vemos que se nos va. ¿Ha estado tranquilo, no? Sí. 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 x4 cuantos lo da? 250 este es su cargador le falta su control si es que no salen a veces debo completos si no salen completos pero eso es lo de menos si nada más hay que conseguirlo pero también caros tv box también caro mínimo te piden unos seis varitas aquí en el tianguis hasta 500 te piden así por el control cita yo el otro día fui a cárcel a traer uno de una fija tijera un smart 10 baros y un control lo puedes limpiar y todo si a veces no hay tanta bronca bueno la voy a chacar gracias hasta luego gracias otra vez vuelven a mí mis gustos culposos una música gozadora no 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 si? jajaja si trae esta no la probaron? no y esa carcachita de que es? ya me ando cayendo chevele esta el cofrecito las llantitas si estan bonitas estas si y el taxi el taxicito esta esta chidito no? y estan sus favoritos nada mas cuantos los da don? el verdecito parece que era un en medio y el bochito? son bonitos 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 bueno muchas gracias eh ahorita nos vemos no? vamos a ver que mas hay amigos pues con esto finalizamos nuestro video por ahi este estuvimos viendo algunas cositas aqui en el alfredo del mazo eso es lo que les comento hay muchas cositas y lo suyo lo suyo es la ropita los juguetitos los cables los coleccionables etc vengan y aqui van a encontrar todo lo referente a esas cositas cuídense mucho les mando un saludo muy especial a mi amigo Tocayin el es un muy buen dentista esta en el centro de Ixtapaluca ahi lo pueden encontrar a el atras de exactamente del mercado de evolucion en el centro de Ixtapaluca muchos saludos Tocayin este por ahi nos estamos viendo en otra edición mas de Chester Music sigan esperando nuestros videos vamos a seguir sacando mas cositas cualquier cosa con lo relacionado con los videojuegos ahi estamos nos estamos viendo cuídenselo mucho chao 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 microphone